Italdrague S.P.A. es una empresa líder a nivel mundial con una extensa trayectoria en el sector de los equipos de dragado. En este vídeo presenta la gama de bombas centrífugas horizontales PD para el dragado de minerales preciosos. Hola, soy Mirko de la Santina, director general de esta sociedad desde hace más de 25 años. Si bien pertenezco a la segunda generación, la pasión sigue siendo la misma que tenían los socios fundadores más de 50 años atrás. Nuestro objetivo ha sido siempre la creación de productos de alta calidad y gran duración. Nuestro trabajo comienza por el diseño. Los proyectos de nuestro equipo de ingenieros se basan en muchos años de experiencia y en la interacción con nuestros clientes de todo el mundo. Un diseño atento de las distintas piezas con una propia actividad de investigación y desarrollo que nos permite elevar el nivel de calidad de los productos. Italdrague responde a los requisitos de calidad ISO 9001, habiendo certificado todas las fases de producción y sometiendo cada producto bruto procedente de la fusión a un estricto control por parte de su equipo técnico que comprueba la dureza y la calidad de la fusión. Música Al término de las fases de mecanizado posteriores, el equipo técnico controla y mide una vez más cada pieza de manera minuciosa. Música Gracias a la mecánica de alta precisión, Italdrague puede garantizar una mayor simplicidad de mantenimiento. Música Italdrague dispone de un gran almacén de recambios tanto en sus propios establecimientos como en los de sus concesionarios de todo el mundo. Música La disponibilidad de grandes existencias nos permite reducir significativamente el tiempo de inactividad de las máquinas de nuestros clientes. Música Un equipo de técnicos de alta especialización Música Se encuentra a disposición para resolver todo inconveniente en cualquier parte del mundo. Música 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 Música